Buenos días por la mañana y bienvenidas a un nuevo vlog Hoy es lunes, empezamos día, semana y vlog Me he levantado con una migraña del copón El primer trimestre me estuvieron dando muchísimas migrañas Pero es verdad que a partir del segundo se me quitaron Y no había vuelto a tener una migraña hasta hoy No he dormido nada en toda la noche del dolor de cabeza que tenía Me duele toda esta parte de aquí, todos los trapecios O sea, estoy hecha una porquería Me voy a hacer ahora como un tanque de café A ver si consigo espabilarme un poquito Y por lo menos se me relaja un poco la migraña Como veis, me he gasido dentro de mí Como os digo siempre estas últimas semanas Si tengo que parar el vídeo a mitad de semana porque haya decidido no hacer Pues haz lo que hay, os avisaré El lunes de la semana que viene tengo cita para que me den monitores Y ya que me citen para inducirme el parto Espero que no, yo confío en que Vega va a llegar a este mundo esta semana Os va a sorprender mucho con lo meticulosa que soy para organizarme y hacer planes Pero esta semana de momento no tengo ninguno Que siempre ya sabéis que van surgiendo cosillas y demás Pero bueno, de momento no tengo nada organizado, nada preparado, nada agendado Cero, bien, tengo matrona el miércoles Pero fuera de eso, nada de nada Ayer estuvimos en Ikea porque ya os conté la semana pasada que el mueble que compramos para el salón Fue un fail muy grande y tenían de novedad un mueble que nos gustó muchísimo Así que nos lo trajimos ¿Cómo va a quedar? No lo sé En principio esta tarde lo montará el señor Taravita A ver si nos convence Así que ya contaré luego Y chicas, eso es todo lo que os cuento de lunes de buena mañana La verdad que poquita cosa a excepción de la migraña El señor Taravita ya ha sacado a Perry Así que me voy a tomar la mañana con mucha calma Voy a editar yo creo Y a ver si avanzo y dejo varios videitos cortos editados por si las mezclas Para tener algo de contenido preparado Que por cierto estoy preparando como una serie de vídeos de skin care Porque a veces me dejáis comentarios de que ver cómo me hago la rutina Os motiva a haceros la rutina O de qué rutina sigo, que cómo combino los productos y tal Entonces se me ha ocurrido hacer como una serie de videitos Pues eso, de las rutinas que sigo de skin care y demás Aunque es verdad que ahora con el embarazo hay productos que he paralizado Pero bueno, como creo que podré volver a ellos en breves Los estoy preparando A ver si pueden ver la luz dentro de poco Y nada más, me voy a por mi café Empezamos día, empezamos semana Y empezamos todo Amigas, llevo toda la santa mañana editando He dejado preparados algunos videitos cortos para esta semana Me he transferido también todos los archivos del vídeo largo Estaba haciendo también así como algunas gestiones que necesitaban de mi atención en el ordenador Cositas así Estoy un poquito mejor de la migraña Pero la verdad es que no se me quita Así que bueno, veremos a ver cómo sobrellevo el día Voy a ir ahora a hacer la comidita Que voy a preparar arroz con pollito Y nada, ahora después de comer Mi intención es buscar una mesa bajita de centro para mi salón Madre mía lo que está dando de sí el tema de la casa Claro, es que nos salimos de una y nos metemos en otra Terminamos la reforma del baño y nos ponemos a alisar paredes Terminamos de alisar paredes y nos ponemos con la habitación de Vega Terminamos la habitación de Vega y nos metemos otra vez con el salón Ahora con muebles Bueno, en fin Pasa que cosan Es lo que hay Y lo peor de todo es que quiero cambiar todo mi skin care y mi make up al otro baño O Vega nace O yo me vuelvo tarumba modificando la casa Así os lo digo Esto es el síndrome del nido ese del que hablan No sé, yo llevo con este síndrome 15 años Así os lo digo Porque siempre me apetece hacer cosas en casa Soy lo peor Y luego por la tarde he quedado con mi hermana Que tiene que ir a recoger unas cosillas al centro comercial Así que me voy con ella Y ya me doy un paseíti Y el mueble a medio abrir Porque sinceramente no sé si nos lo vamos a quedar Porque no sé si coinciden las maderas con los tonos que tenemos Bueno, en fin Un jaleo importante Yo si nos lo quedamos y lo montamos Os lo enseño como queda Quería comentar también porque he estado repasando un poco pues esta mañana Viendo todos los clips que tenía y demás para pasar a la ordena de lo que voy grabando La verdad que me he dado cuenta que solamente hablo del embarazo De la habitación de Vega De Vega Y de mi casa Me resultó bastante repetitiva No os voy a engañar La verdad que lo siento Pero es que ya os digo Es en lo que estoy centrada ahora mismo Cuando nazca Vega Obviamente voy a frenar un poco los vlogs Porque básicamente no sé cómo voy a estar Yo en cuanto pueda subir vídeos Pues volveré a subirlos Me habéis estado también preguntando estos días Que si Vega va a salir por aquí Y la respuesta es que no Es algo que hemos hablado y que hemos meditado Y no nos encontramos cómodos Ni su papá ni yo Con el hecho de que Vega salga en internet Porque sinceramente el mundo de las redes sociales es muy heavy Y ya en el mundo de las redes sociales El mundo de internet como tal es muy heavy Entonces hemos tomado esa decisión Que no sé si más adelante cambiaremos de opinión Yo creo que no Pero bueno Que si más adelante cambiamos de opinión Pues cambiada Obviamente os avisaré cuando nazca No sé si grabaré algo del proceso del parto O sea no sé muy bien cómo lo voy a hacer Porque es algo a lo que me quiero enfrentar En el momento en el que llegue No quiero precipitarme Supongo que los primeros días Las primeras semanas tendré que frenar un poco Porque no me va a dar la vida Me tengo que habituar a un nuevo ser vivo Que va a ser mi vida entera Entonces yo me imagino que al principio Pues no podré seguir subiendo con regularidad ni nada Pero bueno También espero que poquito a poco Vayamos retomando un poco la constancia Y la vida en general Y volver a subir vídeos Que aunque ella no vaya a salir Yo voy a seguir haciendo vlogs Espero haberme explicado Tenía ese ron ron ahí en la cabeza Y lo quería yo comentar con vosotras Y quería hablarlo con vosotras Ya digo porque me han llegado varios mensajitos Estas últimas semanas De si la iba a sacar por aquí De si iba a seguir subiendo vídeos y tal Y quería pues eso Hablarlo con vosotras Y contaroslo Y después de esta chapa Voy a llamar a mi hermana Y nos vamos A... Que tiene que recoger algo No sé a dónde nos vamos Pero nos vamos Voy sin maquillar chicas Sin peinar Sin de todo Invierno ¿Dónde está? Ven a mí por favor Te necesito Ya he vuelto a casa Ya me he quitado la ropa Qué calor hace De verdad Es que me derrito Tengo aquí al señor Tarabita Montando el mueble Y... Creo que habemos mueble Luego cuando termine Os lo enseño Pero creo que este sí chicas Lo hemos conseguido Duchita pegada Vamos a por un poquito de skin care Antes de ir a dormir Estoy bastante mejor de la migraña Hacia el final de la tarde Parece que ya se me ha ido quitando A ver ahora qué tal pasó la noche Al final con mi hermana No he hecho mucho Hemos estado dando una vueltecilla A comprar las cosas que necesitaba Y poquito más Voy también hablando con mi otra hermana Porque en breve Es como os dije Es mi cumple Bueno Nuestro aniversario de boda también Así que este mes Va a haber muchas cositas Que celebrar He estado preguntando a mi hermana Que quería por mi cumple Porque nosotros siempre nos preguntamos Nos juntamos entre todos Para comprar regalos Y siempre nos preguntamos Oye necesitas algo ¿Qué quieres? Cuéntanoslo Prefirimos comprar algo Que sabemos Que queremos O que necesitamos Y así A cierto seguro Así que quería Unas sandalias negras Dios conté Y he encontrado unas En mango outlet De piel divinas Así como con cuerditas Parecidas a las que os enseñé La semana pasada Con cuerditas Pero en buen estado Nuevas Y de piel Que las que tengo No son de piel Y además están ya También para el arrastre Así que le he dicho Que queso He estado bicheando un poquito El agua Y le he pasado Un par de cositas Bueno Le he dicho Que en general Quería Las sandalias Y algo de ropa Para verme un poco bien En el posparto No sé qué caerá Bien embalsamada Como siempre Me voy a dormir Y nos vemos Mañana Si todo va bien Buenos días Por la mañana Vuelvo a tener mi graña Anoche me acosté Sin ella Entre comillas Y me he vuelto A levantar Con ella Voy a terminar De tomarme el café Voy a llegar A despertar Hace rico Y empezamos Con ella Me acaba de llegar Un paquete Entiendo que será Lo que pedí de Sein Pero ha sido muy rápido Es lo de Sein Me voy a poner aquí Que hay más luz Y esta cajita Para las toallitas Para tenerla encima De la cómoda Lo que os dije Muy guay Me gusta Esta pegatina Gigante de un sol Que os dejo por aquí Una imagen Para que podáis Verla A la habitación De Vega Esta bandejita Para mi baño Para poner el botecito Del jabón de manos El ambientador Y tal Monísima Muy huele a madera Madera Y tres cositas de ropa Que tienen muy buena pinta Este vestidito negro Muy básico Pero Teta friendly Y muy mono Madre mía Que claridad Hay ahora mismo En la imagen Me gusta Veremos como queda Esta falda Pantalón En verde Todo con goma En la cintura Pensando en que me valga Después Me parece ideal Lleva aquí el botoncito Además En la imagen Se veía como más gris Y de hecho Creo que vosotras Lo veis como más gris Pero es como un tono Verdosito Que es decir Que me encanta Encima súper barata Estaba por 7 euros Si no recuerdo Y luego descuentos Y tal Ya sabéis Como funciona así Y esto Solo espero que cumpla Mis expectativas Que las cumple Es un vestido vaquero Recto De manga corta Y encima Teta friendly Me encanta O sea Era lo que quería Tal cual Además Esa O sea It's good Me lo voy a probar Y a ver Como os explico Que voy a destrozar Este vestido Me encanta Típica prenda La que yo le voy a dar Una traya Brutal Incluso ahora Porque no me he comprado Yo esto antes Que con té Me voy a probar Lo demás Este me queda grande Que rabia Me fiegue Los comentarios Que ponía la gente Una talla más No sé qué Porque de hombre Era estrecho Me queda grande Lleva el volantito Este aquí Claro Si me quedase De mi talla Sería todo Muchísimo mejor Obvio Pero es bonito No descarto Porque os va a pedir En un futuro Aunque con el vaquero Estoy encantada Y la falda pantalón Lo que es de pierna De culo y tal Me queda muy mona Obviamente Esta parte ahora mismo No me cierra Con la barriga Pero en cuanto veganazca Yo creo que esto Me va a quedar Estupendo Así que Me la quedo también Voy a seguir haciendo cosas Amigas Drama No me lo puedo creer De verdad El mueble El precioso mueble Queda muy bien Me gusta Resuelta que tiene una puerta Que no cierra bien Tiene dos puertas Hemos cambiado Una por la otra Hemos cambiado las bisagras De una por la otra Hemos cambiado las bisagras De posición Todo Pues la puerta de la derecha Roza abajo No hay manera He llamado a Ikea A ver si había suerte Y me decían Te podemos cambiar una pieza Y no nos tocaba Desmontar el mueble Y llevarlo Pero me ha dicho que no Me ha dicho la chica Y dice A ver si has cambiado Las puertas de lado Las bisagras y todo Y aún así siguen sin cerrar Es el mueble Y como no te podemos cambiar Una pieza de mueble solamente Dice Lo que hacemos es cambiarte El mueble entero Así que le toca al señor Taraveta Desmontarlo Meterlo en las cajas Y nos toca ir A por otro mueble Me he dicho a la chica Que lo podríamos llevar montado Que no hay problema Pero claro Como metemos el mueble Montado en el coche No sé si entrará Esto es el cuento De nunca acabar Lo bueno que me gusta el mueble Entonces si lo cambio Es por otro exactamente igual Así que estoy buscando Misitas bajitas Que combinen con el mueble Y he visto una que me ha gustado Bastante Tiene dos balditas Y la de abajo Es rafia Entonces está guay Porque así va como perfecto Con las puertas del mueble Y tal Lo que ahora no sé Es si cogerla en madera natural Para que vaya un poco a juego Con el mueble Pero arriesgarme A que la madera No sea del mismo tono Y volvemos a las andadas Desde el principio De no encontrar tonos de madera Que aparentemente Y por internet Si que parece el mismo tono Pero claro Que te tengo a fiar De los tonos De las imágenes de internet En cuanto a maderas O directamente coger la negra Que sé que me va a combinar Con todo el salón Básicamente porque Tenemos muchos muebles negros Igualmente la rafia Pues en color natural Ese es mi dilema hoy Como siempre digo Problemas del primer mundo Prefiero estos problemas A problemas de verdad En fin Me voy a beber algo fresquito Ah por cierto Que antes con la emoción Del pedido Se me había olvidado Enseñado alguna cosa Se me había olvidado Hasta que la había pedido Me he dado cuenta Porque me he metido A revisar un poco El pedido en la aplicación Y lo he visto Digo esto no viene Si 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 que venía Pero no lo había sacado Una especie de collar Corbata de bolo Emplateado con una estrellita O sea la cadena me flipa La calidad es super guay Pesa un montón Lleva las puntas Así como reforzaditas De verdad eh Pedido muy top Si el vestido negro Hubiese sido mi talla Hubiese salido 10 de 10 Ya hemos comido chicas He hecho una receta De muslitos de pollo Que me he encontrado Por TikTok Así como con una salsita De verduritas Tal Super sencilla Pero me ha quedado Buenísimo Me voy a maquillar un poquito Que quiero grabar Algunos videitos Esta tarde El haul de las cositas De Sein y demás Y vamos a ver si Adesentamos un poquito Esta cara que oye Una es natural Pero si nos arreglamos un poco Tampoco pasa nada Voy a ir con un maquillaje mate Mira que normalmente Soy más de Glowy Pero hoy me apetece Cambiar Estoy utilizando Esta prebase de Rimmel Que es la Primer Mate Que la verdad Para ser mate Me deja la piel Bastante bonita No me voy a echar Ni base Ni nada Un poquito de contorno Lo del contorno Y el colorete de Sirland Estos que son Como hiper virales Bueno también tengo El iluminador Es que se llevan la palma Me parecen Super guays Creo que este tono Naranjita Ahora No se me va a ver mucho Bien de tarro Bueno Ni tan mal Para grabar videos Ya que estoy Pues voy a utilizar También el iluminador Es que son buenísimos Los de los productos Un poquito de cejas Y máscara de pestañas Claro es que así Dentro de que no vas Maquillada como una puerta Pues oye Te miras al espejo Y dices Que mona Me levantase yo así Todos los días No lo apreciaría Seguro Y en los labios La verdad que solamente Me voy a poner un bálsamo Porque no me lo voy a pintar ahora Este es de Mora De Primar Y sabe super rico Pero nada chicas Lo que os digo Voy a coger las cositas Para grabar los videos Y me pongo con ellos Así que nos vemos más tarde No sé si vamos a ir esta tarde Al Ikea A cambiarlo del mueble O sea que bueno Si luego salimos Pues mira Te aprovecho Luego os veo De nuevo en el Ikea Vamos a hacer la Debo Y comprar un nuevo mueble No hay mueble Está agotado En todo Madrid Tampoco se puede pedir online El mundo me quiere decir algo Que no me compre un mueble Que no me compre un mueble Que siga con la tele en el suelo Pues no lo voy a hacer Duchadita Cenada Y rumbo a la cama Pero antes El skin care Buenas noches Buenos días Es que enfrento el día Es que enfrento el día de otra manera Hoy me he levantado contenta Entra a ver dormido Y el zumito de naranja Pues ya está Un mal se me tiene que dar el día Para estropearlo Madre mía Como divago por las mañanas Y os parece lo del mueble Chicas Fatal Perdón que voy a hablar Con la boca llena O sea Ayer Cuando llegamos a devolver el mueble Y le decimos Que queremos coger el mismo Para ver si no lo podía hacer directamente Y nos dice la chica No, no Si no hay Y dice así Y le digo ¿Cómo que no hay? Me dice que no queda Digo que no queda aquí Y me dice No, no No queda en ningún sitio Y yo Me dice Es que como es novedad Van trayendo poquito a poco Pero muy poquitas unidades Cinco, seis Y yo Que quiero el mueble Pues no Nos dijo la chica de la tienda Que en principio le ponía Que llegaban para septiembre Ni de coña Hoy no he programado Volver a grabar Un par de videoitos Porque tengo una cantidad De productos terminados Increíble Así es de mi opinión Que yo creo que os los voy a enseñar También por aquí Porque al final Ese tipo de video Solamente los subo a cortos Y hay gente que no ve los cortos Así que creo que también Os los voy a enseñar por aquí Porque ya sabéis Que soy fiel defensora De que cuando terminas un producto Por lo menos tienes una opinión de él Ya se os puedo ir contando Yo ya si me gusta algo Pues recomendarlo Y si no me gusta Pues obviamente no Ah y otra cosa que os cuento Tema skin care y tal He empezado con una doble limpieza Nocturna Es decir En el skin care de por la noche Eje anoche estaba tan cansada Que no me apetecía hablar Así que os lo cuento ahora En la rutina de por la noche He incluido un nuevo limpiador Para hacerme una doble limpieza El nuevo que he incluido Es con base en aceite Para aplicármelo primero Luego ya aplico mi limpiador Alexa Dime las notificaciones Y luego como segunda limpieza Mi limpiador normal El que siempre uso de neutrógena Que tiene base acuosa No os puedo comentar mucho de momento Porque llevo muy poquitos días Con la rutina Pero sí que noto Obviamente Que se me queda la piel Más limpia Sobre todo Cuando me levanto Noto que tengo la piel mejor Estuve un poco bicheando A varias dermatólogas Y tal Así que sigo Que me generan confianza Que recomiendan productos y tal Y vi que todas recomendaban Un aceite limpiador De Bifast Que decimos una marca low cost Súper económica Y dije bueno voy a probarlo Y ya os digo De momento me está gustando Pero hasta que no lleve Unos días más probándolo No os digo Y me voy a callar ya Que yo creo que como chapa Mañana era suficiente Voy a ver un poquito de Instagram Y empezamos con el día No os digo Como habéis visto He estado toda la mañana Haciendo cositas en casa Bueno Gran parte de la mañana He estado planchando Iba muy lenta Pero he conseguido terminar Con toda la plancha Esto de que mi generación No planche Cuando cogen una camisa Toda arrugada ¿Cómo lo hacen? Obviar esas arrugas Hemos comido Y ahora estoy aquí Sentada en la palotita Haciendo mis ejercicios De rotación De cadera A ver si ayudo A esta niña A salir de mí Y mientras tanto Estoy editando Un rato Y nos vamos a ir A la matrona Que tengo cita con ella A ver que me cuenta Le quiero hacer también Un par de preguntillas De dudillas Que tengo ya Como de final De embarazo Que me ponga el Doppler Porque quiero escucharle El corazoncito también a Vega Bueno X Que eso es lo que vamos a hacer Y os cuento luego Con lo que me diga Nos vamos Ya he vuelto de la matrona Luego os cuento Cuando me haga el skin Quería eso más tranquilamente Que me voy a poner a hacer Una cosita Aquí en la habitación De la enana Con el señor Talapeta Mirar Eso es lo que hemos estado haciendo Queríamos colocar Como una pegatinita Un vinilo Algo así Por si hubiese Alguna fuguilla Del cambiador A la pared Para que no se moje La pared como tal Y demás Y también le pusimos ya El cristal A la cómoda Pues un poco por lo mismo Para evitar fuguitas Y en eso hemos estado Después de llegar De la matrona Casi toda la tarde Porque oye Ha costado cuadrar Esos rayitos de sol Con ese semicírculo Que alucinas Pero bueno Creo que ha quedado muy mono Al final es verdad Que lo hemos puesto Ahí como en el centro Para poder tener A mano estas cositas Y a la otra mano Las toallitas Y que tampoco Descuadrase mucho Porque Si lo poníamos El sol En el centro De la pared Por así decirlo Se me quedaba El cambiador muy allí Que no lo quería Si lo metíamos En este lado Se quedaba como rarillo Bueno X Que ahí es donde hemos visto Que más nos encajaba Un poquito Tenemos allí por cierto Una alfombra Que nos han regalado Que como todavía No la vamos a poner Porque hace mucho calor Pues tengo que ver Un poco donde la ubico Pero bueno Yo creo que ya sí Podemos decir que Hemos terminado la habitación De esta bolilla Y está todo un poco Como queremos que esté Pues lo que os digo A excepción de que la papelera Va ahí Y eso hay que quitarlo Pero bueno Ya está ready Ya no voy a hacer más cambios En esta habitación Ya se queda todo así Y si vamos cambiando algo Será por pura necesidad En el avance de La vida Pero en principio Ya está Estoy muy contenta Después de toda la tralla Que he dado Con la habitación de Vega De verla terminada De saber que ya no voy a hacer nada aquí Al final por ejemplo Todas las pegatinas Que compré De flores Y de animalitos Que os las enseñé Hace un montón En un hall de Sein No las vamos a poner Pues lo que os digo Porque nos cuadraba más esto y demás Pero bueno Las tengo guardadas Pues oye No sé si más adelante Me dará el cookie Querré cambiar algo Es verdad que la pared Que está justo detrás De donde estáis vosotras Es una pared en blanco Vacía Como no sabemos Que vamos a hacer ahí De momento Hemos decidido guardar Esas otras pegatinas Ponerlo así Que lo que os digo Nos cuadraba más Y listo Me gusta un montón Ya os digo Como ha quedado Los colores de la habitación Me encantan así En tonos tierra Turquesa y blanco Son colores que me flipan Para todo Tanto para decorar Como para vestir Como para todo O sea que Que me encanta ¿Qué voy a decir? Si es la habitación Que he preparado Con toda mi ilusión Con su papá Me voy a pegar un duchadito En el cuerpo Vamos a cenar Y os veo luego Con el skin care nocturno Ya voy a echarme Mis potinguillos Para irme a dormir Ya me he duchado Y os conto un poquito El tema matrona Cuando he llegado A la consulta Me ha mirado Y se ha reído Como todavía No he dado la luz Y yo Nada En principio Está todo bien He tomado la tensión Que perfecto Me ha pesado Que sigo igual Lo que os conté Del peso Me ha puesto el doble Hemos estado escuchando El corazoncito de Vega Que está perfecto Me ha estado tocando También un poquito La barriga Como palpando un poquito También la zona más baja Y demás Para ver si estaba Encajadita Y me ha dicho Que en general Le gusta mucho La posición que tiene Está súper encajada Abajo De ahí que tenga El dolor que tengo Porque le he dicho Que no puedo andar O sea yo ya voy andando Así Y me ha dicho Que es completamente normal La posición que tiene El cómo está De encajada abajo Y demás Es súper normal La presión que estoy teniendo Los dolores que tengo En la parte baja El hecho de que No pueda andar bien Sino que ya voy andando así Me ha dicho Que es lo más normal Del mundo Que no me preocupe En general me ha dicho Está todo bien Me ha mirado también Por si tenía alguna fisurita Me ha hecho como un test Con una cinta Para ver si había Líquido amniótico Me ha dicho que no O sea que eso significa Que todavía no he roto bolsa Ni le ha fisurado Ni nada de nada Ah me ha dado también El resultado del streptococo este De la prueba del exudado Que te hacen Para ver si tienes la bacteria De cara al parto Es negativo O sea que no la tengo Perfecto Porque así si rompo bolsa Pues no tengo esa urgencia De salir corriendo al hospital Por esta bacteria O sea que genial Y nada Le he estado preguntando Un par de dudillas Que tenía Luego hemos estado Hablando un poquito De la siguiente cita Que ya hasta que Vemos a Monazca Vemos que le quede poco Pues no vuelvo a verla Y en general Ha sido una cita Un poco más de ánimos O tranquilizadora Hacia mí De no te preocupes Está todo bien Estás en tiempos No vas mal Etcétera Etcétera Que otra cosa Pero también como que Yo solo necesitaba un poquito Porque ya llega un punto En el que dices Madre mía Todo lo que siento Es normal No es normal No sé Nunca he tenido hijos No sé cómo va esto Me ha estado hablando también Del tema de la inducción Porque yo le he preguntado Viendo que ya estamos De 40 semanas Y que parece que no nace Pues le he preguntado Y me ha dicho Que como tengo que esperar A que me hagan los monitores En base a esos monitores Pues ya me explicará La ginecóloga del hosti Pues eso Porque dice que ven muchas cosas El estado del cuello uterino Si estoy algo delatada Si tengo contracciones Si no las tengo Como está Vega Como están sus constantes Como está un poco todo O sea que por eso Que por el tema de inducción De momento no me preocupe Y que como depende un poco De cada mujer Y cada bebé Pues que hasta que no llegue a monitores No nos preocupábamos De una inducción Me ha dicho que de todas maneras Con todas las contracciones Que estoy teniendo Todo lo que le describo Y demás Me ha comentado Que duda mucho Que llegue a una inducción Pero bueno La posibilidad está ahí Y yo quería informarme Así que nada Lo que os digo En líneas generales Me ha tranquilizado Y una vez ya puestas al día Y yo embalsamada Me voy a dormir Y mañana nos vemos Buenos días Chicas Hoy me he levantado Como muy cansada Muy baja de ánimos En verdad Me duele muchísimo La barriga Muchísimo 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 Esta noche Cada vez que intentaba moverme Era un dolor horrible Me ha dado alguna contracción Así suelta por la noche Pero nada Esto no arranca Y sé que anoche Os contaba Que estaba contenta Que la matrona Me había tranquilizado Y no es que esté nerviosa Ni nada Pero sí que estoy Cansada Es decir Estoy como muy pesada No me puedo mover bien Me he levantado Con una presión En la parte de abajo Horrible Es como que ya me cuesta Todo muchísimo No he podido bajar A Perry Esta mañana Por lo que os digo Porque es que me cuesta Mucho moverme El tener que agacharme A recoger sus cositas Y tal Pues os podéis imaginar Entonces bueno Todo hace que hoy Me haya levantado Un poco Ya os digo Cansada Física Y mentalmente Yo tengo paciencia Yo sé que mientras que Vega Este dentro Ella está bien Y que muchísimo mejor Un día dentro Que un día afuera Pero jolines Se me está haciendo ya muy largo Hace mucho calor No sé Esa es mi reflexión De por la mañana Además Todas las chicas Que veía en redes sociales Que estaban embarazadas Que más o menos Llevábamos los mismos tiempos Los mismos procesos Todas están dando a luz Ayer me contó la matrona Que todas las chicas Con las que iban A las clases de preparación Al parto Han dado a luz Encima todos los días Alguien de mi entorno Me pregunta Como es obvio Que esto no es una queja Hola ya ha nacido Y es como No Si hubiese nacido Lo sabrías Que esa es un poco La sensación Con la que me he levantado hoy Hoy va a ser un día Bastante tranquilito Y de grabar poco Porque Voy a editar Me voy a dejar ya hecho El vídeo del domingo Porque lo quiero dejar Ya programado Y voy a ver si arranco Voy con mi hermana A dar una vueltecilla A moverme Más que nada Porque si no me voy a quedar Todo el día en casa Y ya he estado esta mañana En el ordenador Aunque estaba haciendo ejercicios En la pelota y tal Pero me he movido poco Así que nada Ya os digo Voy a dar un paseillo A ver si me activo Que dicen que andando Esto Puede tirar Así que Allá voy A intentar dar un paseo A mi ritmo Pero intentar Chicas Ya he vuelto Vengo súper cansadita Me voy a meter en la ducha Mirad que me ha traído mi hermana Que cosa tan mona Se compró el otro día Un paquetito insane Y le venían varios Y me ha dicho Toma que te lo he traído Que ella el leopardo No se lo pone mucho Y oye Se lleva muy bueno En esta temporada No soy yo muy leopardesa La verdad que no tengo nada De leopardo Pero bueno Un toquecito así Mono Ni tan mal No Yo creo que puede quedar mono Dando un paseito Hemos pasado por un dron Me he cogido La reposición Del protector solar de agrado El que me veis Que me hago así A veces cuando me lo pongo Alguien me pregunta Que qué es Pues es protector solar Lo que pasa es que es un spray Yo utilizo siempre Para la cara El del arroz Que es mi normal Me gusta Pero si voy maquillado Me lo tengo que reaplicar Algo así Este me encanta No me saca nada de granos Y además es súper barato Porque suelen ser Bastante caros Los protectores solares En spray Y este vale 5 euros En droni No sé si en algún sitio Lo vendrán Lo más barato No tengo ni idea Pero bueno Que justamente Tiré el bote el otro día Y dije bueno Ya para lo que queda de verano Tal Pero bueno Pasado lo he visto Y me lo he llevado Y me he cogido Este lápiz De Essence Que es un lápiz Duo cromo Tiene purpurinita Y realmente lo quiero Para el lagrimal Voy a ver si consigo abrirlo Lo que me ha costado Pues eso Que es Duo cromo Lo hay en este tonito Como verde En otro moradito Y en beige Lo que pasa es que Yo ya tengo Algunos blanquitos Que los utilizo Con el Con highlight y tal Y me parecía un poco Absurdo coger el mismo color Pero este me ha gustado mucho Mirad Es muy sutil Pero da una luz Como muy bonita Me ha pegado una duchita Y vamos a hacerla Ya he lavado los dientes A Perry Me voy a ir a dormir Pero os quería enseñar Porque es que Los productos Que estoy utilizando Últimamente Me están dejando La piel Súper Súper bien Estoy utilizando Por la noche Vitamina C La cremita que os enseñé De Bella Aurora Que claro Es iluminadora Y lo noto El contorno De Armas Secret Cuando cojo Esa combi de productos Me veo la piel Brutal Y eso Que la cremita Es densa Ojo Que normalmente A mi las cosas Densas No me gustan Que me veo yo La piel bien Me voy a dormir Mañana nos vemos Buenos días Por la mañana Bueno Ya es por la tarde He estado regando Las plantitas He limpiado El polvo He puesto a hacer La comida Que vamos a comer Purecito de verduras Que tenía ahí Medio calabacín Y he dicho O lo gasto O en dos días A la basura Y ahora aquí un poquito En el ordenador Más que nada Para hacer ejercicios Con la pelota Anoche después De despedirme De vosotras Me empezaron A dar contracciones Que alucinais Me las empecé a controlar Rara vez me controlo Las contracciones Porque son muy irregulares Pero anoche Me las empecé a controlar Porque me empezaron A dar bastante fuerte Bastante seguiditas Y tal Pero nada A las dos y media Creo que fue de la mañana Se me pararon Y ya Hasta hoy Así que nada Aquí seguimos Esta niña no tiene ganas De nacer Tenemos que ir hoy A hacer la compra A Mercadona Así que esta tarde Nos pondremos en marcha Y en verdad No tengo mucho más que hacer Cosa que agradezco Porque de verdad Que solo quiero estar Tranquilita No hay nada de luz Porque tengo todas las presiones bajadas Pero así se van a quedar Porque hace mucho calor Voy a vestir Que nos vamos Y me voy a poner el vestidito Vaquero de Saint Que me llegó el otro día Voy a hacer algo especial No Pero me apetece ponérmelo Es que de verdad Que cosa más cómoda El bolsito De señora Marbelli Sandalias negras Y voy a ver Que me hago en el peli A echarme un poquito de rimel Hoy está bastante vacío Así que Creo que voy a hacer la compra Desde el Mercadona Directamente Medio meloncito Naranjas Melocotones Ciruelas rojas Lechuga Y rúcula Y canónigos Otra vez no quedan plátanos Bananas Berenjena Y calabacín Tomate frito Cebolla partida Y congelada Helado de estratage Chela Tamaño gigante Tortitas de chocolate blanco Y tortitas de arroz Un surtito de galletas Por si viene alguien A tomar café Esto está de malo Lubina Necesito café 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 Filetitos De pollo Contra muslo Deshuesado Que lo utilizo Para bastantes cosas Voy a coger Unas hamburguesitas De estas Que Hace mucho Que no comemos hamburguesa Hecha en casa Y me voy a coger Esta cochinada De pinchos Que me encantan Para comérmelos un día Y es que están Súper ricos Colorante Carne de pimiento choricero Taquitos de jamón Y lonchas de jamón Y lonchas de jamón Jamón cocido Muy rico Este que compré Del 92 Quesito de untar Que son lonchas Cahuetes Ñoquis Que me gustaron mucho Quedaron muy ricos El otro día Compra terminada He colocado toda la comprita Ya me he cambiado Me he puesto cómoda Etcétera Y os dije Que os iba a enseñar Los productos Que tengo terminados Por si hay alguien Que no ve Los vídeos cortitos Y como ya los voy a tirar La basura Porque he grabado el vídeo Pues os los enseño De cuerpo La cremita esta De nivel bajo la ducha Que os enseñé La semana pasada Que me había cogido La reposición en primor Porque me encanta Es que me parece comodísima El exfoliante Este de Mercadona No me gusta nada Además el bote Huele como a rancio Me da mucho asco Sinceramente Esto es sal Esto te lo puedes hacer Tú en tu casa Que vale que sí Que pone que es Sal del mar muerto Pero normalmente Los exfoliantes Llevan como algún aceitito Alguna base Un poquito más En emulsión Para que te hidrate A la vez que te exfolia Nada Sal pura Dejaba la ducha Hecha un cristo No repetiría con él La verdad Y obviamente El gel de tulipán negro En este caso El de fresa y nata He de decir Que El que más me gusta Es el de melón Y luego este Este tiene un olor de rico Brutal Yo creo que hasta ahora Lo único que no me ha gustado Así mucho de estos Ha sido el de cereza Que sí que me ha gustado Pero Pues para repetir no Prefiero repetir con este O con el de melón El de melón También os lo enseñé La semana pasada Cuando cogí las cositas en Primor De pelo El champú en seco de Batiste Este le vuelvo a comprar Cada vez que se me acaba Porque me gusta mucho De hecho lo llevo en la maleta Del hospital Porque es que me parece súper cómodo Para que el pelo Te aguante limpio Un día más ¿Sabes? Necesitamos uno Este serum Producto de estos De 10 en uno Milagroso Mentira Con la vida milagroso No hay nada Y efectivamente Esto tampoco lo es Es que no noto nada No sé si escucháis A todos los perros ladrar Es que no sé Que pasa hoy En el edificio Que se han puesto Que se han puesto todos Al unísono De pelo Me he vuelto a fundir El acondicionador este De Mercadona Que ya sabéis Que me gusta mucho Y lo llevo comprando Bastante tiempo ya Pero no he vuelto a comprarlo Porque como me hice Con la gama De Vera Fusion Y no os voy a callar Esta me está gustando Bastante más Pues no lo he vuelto a comprar Pero vaya Que me sigue gustando mucho Sí Obviamente Claro El precio que tiene esto Pues no es el precio Que tiene lo de Mercadona De Skincare Os enseño La vitamina C De Nakomi Que esto es Bueno, bonito y barato Le pongo un pero Y es que se oxida Rapidísimo Nivel O solamente utilizas Vitamina C O se te va a oxidar Antes de que te dé tiempo A gastarlo Y la verdad que es una pena Porque oye Es económica Pero tirar producto Porque ya no hace efecto Pues tampoco mola Me gusta mucho Tanto la textura que tiene Como el acabado Que me deja en la piel Me gusta bastante Pero ya os digo Es que se oxida tan rápido Que me da rabia Y por eso probé Con la de Beauty Drops Que también me está gustando mucho Pero bueno Eso es otra cosa Porque todavía no la he terminado Y aquí os estoy enseñando Los productos acabados La máscara de pestañas Transparente de Mercadona Que ya sabéis que yo la utilizo Para los baby hairs Esto me encanta Esto siempre lo uso Y ahora mismo Tengo en uso Una que me compré En Primor Por probar otra diferente Nada que ver Porque no tienen el mismo efecto Esto te deja Todos los pelitos Súper bien pegados Y que genial Cuarto bote que vas Cuarto quinto No me acuerdo Y por último Este colorete de Techniques Que como tal No es que se me haya gastado Simplemente lo he tenido que depotar En un bote Porque el tapón Hizo ventosa Se me ha quedado Lo que es el dispensador Del producto ahí dentro No hay manera de sacarlo Por aquí se me empezó a secar Se me empezó a hacer un tapón Bueno Que si no quería tirar el colorete Lo tenía que depotar Entonces Así que lo volvería a comprar Porque me encanta Además el color En la textura El acabado que me deja Y todo Me flipa Es mi colorete fab De todos los que tengo En líquido Pero de verdad Esto es packaging Y mira que tengo estos packaging Porque me he comprado Versiones de esto A mansalva Pero es que estos packaging No valen para nada Otro formato Mismo producto Otro formato Sería Un 10 Pero por desgracia En la vida No hay nada perfecto Y nunca llueve a gusto de todos Voy a ver si el señor Tarabeta Quiere que salgamos a cenar Que pidamos cena O qué Entonces bueno Voy a ver qué me apetece hacer Al final no vamos a salir Me he pegado un duchazo Porque tenía mucho calor Y me he venido abajo La verdad Haré algo riquito de cenar pizza O algo así Que esta semana No hemos comido pizza Y listo Pero yo me voy a poner el pijama Y me quedo a gustito en casa Voy a despedir de aquí el vlog Pero antes os quería comentar una cosa Para no volveros locas Yo grabo los vídeos Con una semana de retraso Es decir Esto que estáis viendo Fue lo que pasó la semana pasada Yo subí un vídeo La semana pasada Para vosotras Ayer para mí Avisándoos De que todavía no me había puesto de parto Y el lunes voy a monitores Para mí yo voy a monitores este lunes Para vosotras ha sido el lunes pasado ¿Por qué os explico esto? No quiero volveros locas Si por lo que sea Doy a luz en esta semana Y subo algún vídeo corto Avisando O de que estoy de parto O de que me ha nacido O algo así De repente estoy subiendo este vlog Que me ha dado luz Ni tengo avega ni nada Vais a decir Pero esto de bueno es Pues eso Que lo sepáis Yo grabo a una semana vista Porque es que si no No me da la vida Hacer los vídeos cortos Vivir Descansar No me da Así que nada Simplemente era para que no supiese nada Yo mientras tanto Voy a seguir grabando Hasta que Vega decida Es verdad que yo he tenido Una semana muy caserita Pero es lo que hay ya A estas alturas No puedo hacer más Tengo huevos y muebles En el salón Así que ya os contaré Cómo avanza ese tema Y si Vega no ha nacido Nos vemos la semana que viene Y si no Pues habrá un parón en vlogs Pero seguramente Nos sigamos viendo por cortos Chao Y si no Gracias.